Un domingo de elecciones porque son cuatro provincias donde se va a los comicios, Salta, La Pampa, San Juan y Tierra del Fuego. Ya mismo recorremos con ustedes cada uno de estos distritos y básicamente qué es lo que se vota en cada uno de ellos. Comenzamos por la región más austral de nuestro país. Comenzamos por Tierra del Fuego donde se vota gobernador y vice. Todas las bancas para diputados provinciales, intendentes y concejales, tres intendencias, 24 bancas con varios frentes, varias listas que se presentan, entre ellas la de Unidos Hacemos Futuro, del gobernador Gustavo Melella que se presenta para la reelección. Cambiamos de provincia a otro de los distritos donde también se van las urnas este domingo aquí en la Argentina. Se trata justamente de la provincia que ya compartimos con ustedes en función de cada uno de los candidatos que se presentan por este distrito. Nos vamos ya mismo entonces. Entonces, ahí está la provincia de Salta, gobernador y vice, 41 bancas de legisladores provinciales, 60 municipios con intendentes y concejales como candidatos y también varias listas, descarcamos cuatro de las principales y el propio gobernador que va a la reelección, Gustavo Sáenz de Alianza Gustavo Gobierno. Otra de las provincias que va a las urnas este domingo aquí en la Argentina, estamos hablando de la provincia de La Pampa, gobernador y vice para la elección, todas las bancas de diputados provinciales, intendentes en toda la provincia de La Pampa, jueces de paz también en toda la provincia. Y atención, listas que ya compartimos con ustedes de cada uno de los partidos y de los frentes y Silioto, gobernador actual, que también se presenta para un nuevo periodo. Y nos falta una de las provincias para compartir con ustedes que se trata de una de las provincias donde se suspendieron las elecciones a gobernador y vice, se trata de la provincia de San Juan, donde Sergio Uñac ya anticipó que el resto de los cargos electivos se van a poder desarrollar sin ningún tipo de inconveniente. Estamos hablando de la provincia donde se votará a diputados, legisladores y concejales. Es la provincia de San Juan, en toda la provincia, intendencias y concejalías, y una jornada electoral de día domingo con muchísima actividad en toda la Argentina.